Esto para mí es parte de un camino. Yo fui cura hasta ahora de tres parroquias a la vez, más diez centros, o sea que era un lugar muy extenso. Ingeniero Alan y El Pato. Conozco bastante las necesidades. Es nuevo el lugar, pero la iglesia es la misma, el pueblo de Dios es el mismo, Dios es el mismo y yo también soy el mismo. Gracias.